¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? Hola Yo soy Sofie, yo soy Valen Y hoy tenemos un video que está muy presente en Youtube Sí, de hace un montón de tiempo pero nosotras llegamos tarde, pero no nos importa porque hace mucho que lo queremos hacer y va a ser demasiado entretenido para mí, no te voy a mentir aparte no sé si vos vas a llegar a contestar todo en 5 minutos, yo creo que no voy a llegar como siempre pierdo así que quédate hasta el final a ver qué sucede soy el ganador se vienen las 100 preguntas en 5 minutos y va a arrancar ¡cochilita! ¡Oh no! Bueno, pa! 31 de enero ¿Cuándo es nuestro aniversario? 11 de noviembre ¿Sos feliz? ¿Harías un trío con alguien de Youtube? No ¿Comida preferida? Papas fritas con huevo frito aunque soy vegana ahora ¿Tenés sueños por cumplir? Sí ¿Te gusta lo que haces? Amo ¿Youtube o Instagram? Youtube ¿Te arrepentís de algo en tu vida? Sí ¿Me amas? Muchísimo ¿Vas a seguir haciendo Youtube? Sí ¿Te comerías un moco? No ¿Sos vegana? Sí ¿Amas a tus sobrinos? Muchísimo ¿Te irías a vivir a Europa? Sí ¿Longboard o skate? Longboard ¿Te gustas jugar al fútbol? Sí ¿Te cae mal alguien de Youtube? Sí ¿Te arrepentís de alguna colaboración que hiciste? Sí ¿Alguna vez vomitaste por alcohol? Sí ¿Bebía preferida? Ah, ah, whisky ahora ¿Te gustan los ñoquis que hago? Mucho ¿Qué serie preferida? Friends ¿Te consideras generosa? Sí ¿Volverías a estar con un hombre? Sí ¿Volverías a California? Sí ¿Te tocas? Sí ¿Amas a los leones? Mucho ¿Rescatarías más perros? Sí ¿Sos espontánea? Sí ¿Tenés unos rulos increíbles? Sí ¿Te costó aceptarte? Sí ¿Tu culo es un poema? No ¿Te enamoras de alguien que no debías? Sí ¿Culo o tetas? Culo ¿Sos sensible? Sí ¿Volverías a hacer el canal? Sí ¿Sos llorona? Sí ¿Sos obce con la limpieza? Sí ¿Crees que inunde mi departamento? Sí ¿Estás feliz de convivir conmigo? Mucho ¿Tenés un culo hermoso? Sí ¿Sos celosa? Sí ¿Te desilusionó alguien que creías tu amiga? Sí ¿Te molesta mucho la injusticia? Mucho ¿Alguna vez te agarraron teniendo sexo? No ¡Sí! ¡Sí! ¿Tu primera vez con un hombre? ¿Qué pasa con eso? ¿Estuvo bien o mal? ¿Sí o no? ¡Bien! ¿Te consideras pansexual? Sí ¿Soñás con una ONG que ayude a todas las personas LGBT? Sí, por favor, sí ¿Tenés ganas de que salga el libro? Sí Sí ¿Estás orgullosa de vos? Eh, sí ¿Te operarías algo? No ¿Tenés algún close o teco al salir? No ¿Color preferido? Negro ¿Te gusta hacer ejercicios? No ¿Te gusta cocinar? Mucho ¿Te gusta el vino? Mucho ¿Apenas termine esto, me vas a acompañar a perrear? Sí, perrear ¿La capital de Holanda es Amsterdam? Sí ¿Te gusta la matemática? No ¿Crees en el empoderamiento de la mujer? Sí ¿Te pusiste tacos en nuestra primera cita para que pensara que eras más alta? Sí ¿Te enamoraste de mi con una botella de vodka en la mano? No ¿Eh? ¿Amas irme a ver? ¿Qué es eso? ¿Te enamoraste de mi con una botella de vodka en la mano yo? Ah, vos Sí ¿Amas irme a ver jugar al hockey? Amo ¿Crees que nos conocemos de otra vida? Sí ¿Volverías al rubio? No ¿Manejas bien? Uy ¿Corres como el correcamino? Estúpida, no ¿Te gusta TikTok? Eh, sí ¿Te acordás quién fue nuestra primera suscriptora del canal? No ¿Crees que el amor pura? Sí ¿Son buena en fútbol? Me ¿Sabés que tenés la sonrisa más linda del planeta? Sí ¿Sabés que iluminás la vida de las personas que te rodean? Ah, bueno, sí ¿Tenés ganas de llegar a los 100K en Zoom? Sí ¿Sos transparente? Sí Dale, dale, dale ¿Tanga o bombacha de vieja? Tanga ¿Netflix o joda? Netflix ¿Sos la reina de la manada? Sí, soy ¿Día o noche? Día ¿Sos buena en carpintería? No ¿No paras de hacer cosas todo el tiempo? Todo el tiempo ¿Crees en el destino? No ¿Es verdad que limpias muy poco la hornalla? Sí ¿Te gusta bailar? Sí ¿Hiciste comedia musical? Sí ¿Te desilusionó alguien últimamente? Sí ¿Volverías a comer carne? No ¿Te gusta maquillarte? Sí ¿Te gustaría hacer más videos de HubiGamer? Sí, muchos ¿Te importa el que dirán? Sí ¿Te harías The New Soul Boys por mí? ¡Ni en pedo! ¿Jugaste al coque y en chiles zapatillas de plataforma para que mi equipo no perdiera los puntos? Sí ¿Sos buena editando? Sí ¿Te molesta la gente falsa? Sí, mucho ¿Me amás con toda el alma? Con toda ¡Llegaste! ¿En serio que llegué? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale patié todo! ¡Soy lo más! Y vos le diste muy bien ¿Serían 100? Sí ¡100! No puedo creer que bien ¡Ah! Bueno Te toca a Tey Igual para quiero aclarar un par de cosas ¿Qué? Una es que puse dos veces la pregunta del culo sin darme cuenta Sí En realidad es mi culo es un poema, mi culo es muy lindo Y después me trabé porque estaba mirando el cronómetro Después me perdí en qué pregunta estaba porque las hice así Como en les confesiones, te pasa lo mismo Te dejo acá un cosito de les confesiones para que vayas a verlo Muy bien Te felicito, sos una grosa Soy la cra de las respuestas Sos la cra de las respuestas Sí Cada vez más mal hablo Te amo Bueno, yo también Te toca Sí Yo estoy muy nerviosa A mí este juego siempre me dio nervios Como que no sé Puede que quede más despacio que vos, eh Está bien, no hay problema Intenté yo hacer todo lo posible para que ¡Ah! Preparados ¡Listos ya! ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Harías un desnudo? No ¿Tendrías una relación abierta? No ¿Estarías dispuesta a dejar de leer a Sophie? No ¿En el 2020 se lanza tu libro? No ¿Estarías con algún hombre si no estuvieras con Sophie? No ¿Te gustó alguna amiga? No ¿Estuviste con algún amigo de tu papá? ¿Eh? ¡No! ¿Hiciste un frío? Sí ¿Le comprarías suscriptores en YouTube? No ¿Hiciste bullying? Sí, cuando era chica, perdón ¿Te masturbaste públicamente? No ¿Inundaste tu departamento? No ¿Le mentiste a tu mamá alguna vez? Sí ¿Estuviste con otra persona? Ehh... ¿Estando con Sophie? No Ah, muy bien, porque se pudo de todo ¿Fantasear con otras personas? No ¿Le mentiste a Sophie alguna vez? No ¿Te arrepentís de algo que hiciste? Sí ¿Te arrepentís de algo que no hiciste? Sí ¿Serías infiel a Sophie? No ¿En algún momento fuiste homofóbica? Sí ¿Podés afirmar que Sophie será toda la vida tu mejor experiencia sexual? Oh, sí ¿Te besaste con alguna famosa? Sí ¿Coincides hoy con Sophie que si te gustan por igual hombres y mujeres vayas por los hombres que es más sencillo? No, no, para nada ¿Te gustó alguna persona después de casada con Sophie? No ¿Dejarías que...? ¿Eh? ¿Dejarías a Sophie por un millón de dólares? No ¿Que se acueste con otra persona? Bueno, lo pensaría No ¿Jubiste sexo en lugares públicos? Sí ¿Crees que una mujer te satisface mejor que un hombre sexualmente? Toda la vida, la vida es corta, se te torta ¿Jubiste sexuales? Sí ¿Dejarías a Sophie por un millón de dólares? No ¿Te gusta cantar? Sí ¿Grabarías un disco? Sí ¿Apoyarías a Sophie en una peli para el extranjero si tuviera una escena muy hot con otra persona? Sí ¿Sophie es con la persona que más has disfrutado teniendo sexo? Sí ¿Te gusta que Sophie te haga sexo oral? Sí, Sophie ¿Qué te pasó? ¿Le hiciste el toto a Sophie? No ¿Crees que es el momento para ya ser madres? No Espera, espera que tengo que agotar ¡Dale! Más bien Ay, no sé qué Pará, pará ¿Te gusta mandar fotos hot? No ¿Última vez que te masturbaste? No sé, ayer No tengo idea ¿Un mes sin Instagram o sin sexo? ¿Cómo? Un mes sin Instagram o sin sexo Un mes sin Instagram ¿Te has desmayado teniendo relaciones sexuales? No ¿Qué? ¿Qué es eso, primo? ¿Qué te pasó? Pará, ¿quieres ser mamá? Sí, pero depende de cómo quede el mundo ¿Dejarías que Sophie tuviera sexo con algún amor platónico? Tiene que ser muy platónico Y después yo con el mío platónico ¿Alguna vez te encontraron teniendo sexo? No ¿Has pensado en separarte de Sophie? No ¿Te gusta hacer sexo oral? Sí ¿Te enojas más en las discusiones? No ¿Perdonarías una infidelidad? Depende ¿Te gustan las poses extrañas? Sí ¿En el sexo vale todo? Sí ¿Te volverías a casar con Sophie dentro de 20 años? Sí ¿Estarías con Velasquito? No La amo, pero no estaría con Velasquito ¿Odiás a alguien de youtuber? Sí ¿Odiás a alguien? Sí, algún youtuber odio, sí ¿Te besaste con Leti Siciliani? No ¿Te gustó alguna compañera del hockey? No ¿Tendiste ganas de estar con otra persona cuando te peleas con Sophie? No ¿Alguna vez te planteaste dejar YouTube? No Si te ofreciera el protagónico de... El protagónico de Argentina como actriz, ¿lo tomarías? El protagónico de Argentina ¿Como ser la actriz protagónica de alguna novela de Argentina? Eh, depende ¿Aceptarías sí o no? Depende ¿Qué? Sí ¿Lardaste mucho en decir que eras lesbiana? Sí ¿Sos bisexual? No ¿Crees en el amor para toda la vida? Sí ¿Hay alguna amiga de Sophie que no soportás? Eh, no Bueno ¿Te considerás una persona linda? Sí ¿Alguna vez le tuviste miedo a un fan? Eh, no ¿Lees todos los mensajes de tu Instagram? Sí ¿Alguna vez fantaseaste con alguien que no sea Sophie? No Desde que estoy con Sophie, no ¿Le presentarías a Sophie a tu profe de yoga? No ¿Se vale ser infiel con el pensamiento? Sí ¿Irías a vivir a China? No ¿Considerás que jugás al hockey igual que lucha? No ¿Te sacás los mocos? No ¿Has soñado tener sexo con alguien más desde que estás con Sophie? Me lo preguntaste cuatro veces ¡Ay, qué pesada! ¿Te cae alguien de la TV mal? Eh, sí ¿Harías una colaboración con alguien que te cae mal? No ¿Dejarías de ser la indiana si a Sophie la están por matar? Sí ¿Jugarías con Sophie al Free Fire? Sí ¿Vas a hacerte gamer también? No ¿Tenés preferida del fandom? No ¿Si te llegaras a separar de Sophie, estarías con una mujer o un varón? Con una mujer ¿Te hubiera gustado ser leona? Sí ¿Te atrajo alguna amiga de Sophie? No ¿Tenés sexo todos los días? No ¿Harías un trío con Sophie? Sí ¿De Cali viene la ex de Sophie? Sí ¿Fútbol o hockey? Eh, ambas, hockey, pero después fútbol ¿Tenés a mi hermano favorito? No 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 Perdiste Pero vos leíste como un caracol, guacho Bueno, vamos a terminar Leíste como un fucking caracol, guacho Te perdiste ¿Tenés a mi hermano favorito? No ¿Tienes tu crush? ¿Tu crush? ¿Vos? ¿Te llevás bien con tus vecinos? No ¿Mentiste? Nunca ¿Mentiste? No, para ahora que tengo tiempo es divina la vecina, la de ahora es divina, pero el resto de mis vecinos han sido terribles ¿Mentiste alguna vez para obtener algo? Sí ¿Hay algún pariente de Sophie que no soportes? Sí Ya ¿Estarías otra vez con un hombre? No ¿Hay algún pariente tuyo que no toleres? No ¿Harías una tapa de Playboy? Sí No, que nunca haría Playboy, porque es muy machirula, así que no, no haría tapa de Playboy Ok ¿Estás orgullosa de la nueva sección Empoderate en YouTube? Sí, muy ¿Tenés miedo a la muerte? Mucho ¿Estás estudiando sexología? Sí ¿Te gustaría hacer carrera política? No sé ¿Estás orgullosa de las les confesiones? Muy Si tuvieras hijes, ¿qué preferís? ¿Mujer o varón? Me da igual, pero no sé, igual me da, serían ambos un desafío muy grande ¿Me amás? Mucho, con toda el alma Listo, terminaste y perdiste Ay, perdí, pero porque vos sos un puto caracol No Sos una babosa No, 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 no ¿Te leíste a la velocidad? Te leí perfecto, deja en los comentarios qué opinás de mi velocidad de lectura Por favor ¿Me estás podiendo? ¿Estuviste con algún amigo de tu papá? ¿Tiro? No, no Vale Que yo te haya hecho preguntas que quedaste tildada porque eran muy buenas Es un problema tuyo Bueno No, 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 no No ¿Estarías con Velasquito? Vale, vale, vale La Velasquito es una amiga de la casa O sea, no me puedo preguntar esas cosas No importa Nosotros no marchamos con las amigas Bueno, pero de eso se trata Que yo te despliegue que tardes en contestar y que hayas perdido ¡Gané! 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 ¡Gané!